Bueno, el problema del secuestro prácticamente se hizo una industria por parte de la delincuencia organizada. Porque en la idea de, digamos, de rivalizar con los otros cárteles, pues los cárteles necesitan financiar porque son ejércitos como ejércitos privados. Y muchas veces el trasiego de drogas no les alcanza para financiar su ejército que tienen. Y entonces recurren al secuestro. Aunque hay bandas específicamente que se dedican a... Entonces, aquí el problema es parte de lo mismo. O sea, inhibir el secuestro es de alguna manera debilitar al crimen organizado. Ahora, el fondo de cómo se puede debilitar al crimen organizado es sobre la base del desarrollo económico. O sea, mientras nosotros tengamos un modelo económico donde únicamente se benefician unas minorías y la inmensa mayoría está en condiciones de pobreza, pues evidentemente que habrá miles de jóvenes en este país que verán la extorsión, que verán el secuestro, pues como una manera de sobrevivencia. ¡Gracias! ¡Gracias!